Hola, buen día para todos y todas. Estos angelitos están pues muy retadores. Hoy los angelitos nos dicen, después de todo el trabajo que hemos hecho, el amado Arcángel Saquiel y Miguel llegan para decirnos, bueno, ¿y qué tal si eso que deseaste durante tanto tiempo ya no es? Vas a conectarte con una nueva visión, una visión de la totalidad, reconociendo y observando. Si ya pudieras vivir en este momento todo lo que has deseado, ¿sería suficiente para ti? O por el contrario, dirías, esto no era lo que deseaba. Vamos a conectar esos deseos, esas visiones y vamos a alinearlas, a darle un punto de reestructuración, un pulir todo eso que deseamos para que cada vez se parezca más a como deseamos vivir, sentir, expresar. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.